Vida espiritual. Examinando los pensamientos del interior. Volviendo la mirada atentamente sobre mí mismo, observando el curso de mi estado interior, he comprobado por experiencia que no amo a Dios, que no amo a mis semejantes, que no tengo fe y que estoy lleno de orgullo y sensualidad. No amo a Dios, puesto que si amase a Dios, estaría continuamente pensando en Él con profundo gozo. Cada pensamiento de Dios me daría alegría y deleite. Por el contrario, pienso mucho más a menudo y con mucho más anhelo en las cosas terrenales y el pensar en Dios me resulta fatigoso y árido. Si amase a Dios, hablar con Él en la oración sería mi alimento y mi deleite y me llevaría a una ininterrumpida comunión con Él. Pero por el contrario, no solo no encuentro deleite en la oración, sino que incluso representa un esfuerzo para mí. Si el amor a Dios se reconoce por la observancia de sus mandamientos, y yo, no solo no los guardo, sino que incluso lo procuro poco, se concluye verdaderamente que no amo a Dios. No amo tampoco a mi prójimo. Si lo amase tanto como a mí mismo, como mande el Evangelio, sus infortunios me afligirían a mí también, e igualmente me deleitaría con su felicidad. Pero por el contrario, presto oídos a extrañas e infortunadas historias sobre mi prójimo, y no siento pena, me quedo imperturbable, o lo que es peor, encuentro en ello un cierto placer. Su bienestar, su honor y su felicidad no me causan placer como si fueran míos, y al igual que si se tratase de algo absolutamente ajeno a mí, no me proporciona ningún sentimiento de dicha. Lo que es más, todo eso despierta en mí de forma sutil sentimientos de envidia o de menosprecio. Tampoco tengo fe, ni la inmortalidad, ni en el Evangelio. Si estuviera firmemente persuadido y creyese sin alguna duda que más allá de la tumba se encuentra la vida eterna y la recompensa por las acciones de esta vida, pensaría en ello continuamente. Por el contrario, ni siquiera pienso en la eternidad, y veo el fin de esta vida terrena como el límite de mi existencia. También estoy lleno de orgullo y de sensual amor por mí mismo. Viendo algo bueno de mí mismo, quiero mostrarlo o enorgullecerme de ello ante otra gente, o admirarme yo mismo interiormente por ello. Si bien revelo una humildad exterior, la atribuyo por entero a mis propias fuerzas, y me considero superior a los demás, o por lo menos no peor que ellos. Si yo observo en mí una falta, trato de excusarla, y la disimulo diciendo, estoy hecho así, o la culpa no es mía. Me enfurezco con los que no me tratan con respeto, y los considero incapaces de apreciar la valía de las personas. Si me empeño por algo bueno, es solo con el propósito de ganar admiración, o autocomplacencia espiritual, o consuelo mundano. Hago de mí continuamente un ídolo, y le presto servicio sin interrupción, buscando en todo placer de los sentidos y el sustento para mis pasiones sensuales y mis apetitos. Examinar bien los pensamientos del interior. La causa de todos estos pecados es la pereza en pensar sobre cosas espirituales, pereza que ahoga el sentimiento mismo de la necesidad de tal reflexión. Así, que tomemos la resolución de hacer uso de estos medios, y de llenar nuestras mentes lo más que podamos con pensamientos de cosas celestiales, y el amor derramándose desde lo alto en nuestros corazones, se inflamará en nuestro interior. Al mismo tiempo, recemos tan a menudo como podamos, pues la oración es el medio capital y más poderoso para nuestra regeneración y felicidad eterna. sea para mayor gloria de Dios. Amén.